En realidad tenemos que decir con mucha satisfacción que ya está todo listo para esperar a nuestros invitados, a nuestros huéspedes, que son muchos. Ha sido muy buena la recepción de la convocatoria. Ya el próximo jueves estaremos a las 8 de la mañana con el inicio de las acreditaciones y con todo el desarrollo del programa, que es amplio, que es diverso, que abarca absolutamente todas las aristas de lo que significa no solo la educación del adulto mayor, sino la problemática que representa para la sociedad esta nueva situación que es el envejecimiento poblacional. Y recuérdenos, profesora, ¿cuáles son algunas de las actividades de este amplio programa que se ha diagramado para el encuentro? Sí, bueno, tenemos lo convencional de todos los congresos, que son exposiciones, conferencias. A eso le sumamos talleres vivenciales. Bueno, en medio de todo eso, en el campus, que es donde se van a llevar las actividades académicas, vamos a tener intervenciones artísticas fugaces. Después, tanto el jueves como el viernes, a la tarde, cuando terminen las actividades en el campus, nos trasladaremos todos al centro. Y además van a estar participando referentes en distintas temáticas vinculadas a los adultos mayores. Sí, tenemos cinco conferencistas realmente de primera línea. Va a abrir el Congreso el doctor Ricardo Iacú, que es psicoanalista y es especialista en psicología de adultos mayores. La médica, la doctora Mónica Roque, también especialista en el tema. Norma Tamer, que viene de Santiago del Estero, que fue una de las asesoras en los albores del programa educativo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bien, por último, profesora, recuérdenos entonces, el horario de inicio y dónde se va a estar realizando este encuentro aquí en el campus. Bueno, comienza tanto el jueves como el viernes, a las 9 de la mañana, hasta las 6 y media o 7 de la tarde, en los dos anfiteatros que están al frente del comedor, para que la gente se ubique. Y los talleres se van a realizar en las aulas que están en los pabellones de arriba, todo ahí cerquita. Y las conferencias, mesas redondas, que también eso me olvidé de decirles, va a venir el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba. Todo eso se va a realizar en el aula mayor.